El balón lo controla Modric, se intenta ir sobre la banda, quiere jugar con Cristiano. Hay ventaja para Sergio Busquets que le entrega la pelota. Presionado por Di María, quedan arriba los tres jugadores, los tres galgos de los que hablaba Michael. Con Di María por la derecha, con Bale por el centro y con Cristiano por la izquierda. Intenta llegar Cristiano, no consigue llevar a la... La acción de Neymar contra Marcelo. El balón es para el Barcelona. Sergio Busquets con Gareth Bale ahí por delante, intentando incomodar la salida del Barça. Puede controlar Neymar, el que despeja a Marcelo. Llega Bale, controla Sergio Busquets por delante de Cristiano. Apertura la banda para Leo Messi. Leo Messi tiene un costado a fábrica, va a buscar la entrenada de Iniesta. Tocado el balón Modric, la saca al Madrid. Intenta salir Cristiano Ronaldo, metió la pierna a Messi, recupera al Barça. Leo Messi con la pelota jugando para fábrica. Ahí se le van encima cuatro jugadores del Real Madrid. Busca al Barça por el otro costado. Siendo utilizada para sacar el balón por ahí. Lo está intentando el Madrid de manera más directa. La pelota suelta para el Barcelona. Modric, recibe Modric, quiere conducir. La pelota llega a Cristiano Ronaldo, perdona Bale. Ha tocado Cristiano atrás para jugar sobre Pepe. Pepe para Varane. Varane que busca arriba. Encuentra Di María, ya se mueve por delante del Sami Khedira. Va a encontrar uno contra uno. Se va. No, falta. Levantó la bandera el asistente. Acaba de señalar la falta de Sergio Busquets. Y le va a señalar cartulina amarilla por esa entrada a Sergio Busquets. Bueno, temprano. Muy temprano. El Di María. Ahí va el envío punto de penalti. Se eleva Sergio Ramos. La pelota que va suelta. Ha pintado falta del Real Madrid. Dice el colegiero Undiano Mayenco. Fábregas se ha robado bien al Real Madrid. Se lleva la pelota a Cristiano. Fue una buena anticipación de Pepe. Cristiano en la esquina del área. Perseguido por Busquets. Ahí intenta irse. Ha tocado Iniesta. Pelota para Fábregas. Perseguido ahí por Sergio Ramos. Toca el balón para Busquets. Esto había defendido bien la jugada del Real Madrid. Muy compacto. Obligó al Barça a buscar bandas en tres o cuatro ocasiones. No puede... Segundos clavadas con el brazo por delante. Sergio amarilla. Juega la pelota al Madrid. Modric para Cristiano Ronaldo. Intenta correr el equipo blanco. Ha cortado la pelota. Ahí Chávez. Disparo de Bale. Tocó. Atención a Marcelo que juega largo. Arriba buscando a Gareth Bale. El balón para Luka Modric. Modric que abre la pelota a la banda para Carvajal. Neymar conduce para entregarle el balón finalmente a Sergio Busquets. Ensancha el campo en el lado derecho. Cambia la pelota buscando Neymar que juega de cabeza. La toca a Quedira. Queda la pelota para el Barcelona. Sergio Busquets ataca a Andrés Iniesta. Andrés Iniesta buscando el callejón del 8. La juega para Neymar. Neymar recorta. Busca el disparo. Gol del Barcelona. Neymar en el segundo disparo a puerta del partido. Marca su tercer retanto de la temporada. El primero evidentemente en un clásico. Marcelo que busca un centro peligroso que despeja Piqué. El balón sale para Sergio Ramos que es una torta de la banda. Tiene que dar la pelota a Adriano. Busca la contra de Barcelona. Ven a Xavi la pelota. Corta Sergio Ramos. Toca a Bale. Lo intenta a Quedira. Se la lleva a Sergio Busquets que se la esconde a Quedira. Le hace un lío a Xavi. Quedira recibe falta. Juega al FC Barcelona. El Marcelo intentó aprovecharlos ahí. Andrés Iniesta con un pase mágico. Leo Messi toca para Busquets. Busquets la abre hacia el costado de Adriano. La pelota para Busquets. Cambia de dirección delante de Cristiano. El Barça toca cómodo. Juega Andrés Iniesta para Sergio Busquets. Arrancándole la pelota. No puede jugar el Real Madrid. Esperaba por resolver del todo. Porque si alguien tenía la duda. Es accionado en el gol de Neymar. Modric entregando la pelota para Bain. Como interior. Madrid ha sido tordera. Casi todos han tocado. Viene la salida del Barcelona. Tiene poca gente delante Messi. Conduce. Aguanta ante Sergio Ramos. También ante Pepe. Mete la pierna Pepe. Balón. Antes que Neymar. Con la pelota Cristiano. Cristiano Marcelo. Marcelo Modric. Quiere salir porque hay espacio el Real Madrid. Lo hace para la zona de Quedira. Para el centro. Cristiano está en el primer palo. La pelota tocó en el primer defensor. Cristiano se eleva. Despeja a Sergio Busquets. Le cae a Sergio Ramos. Área todavía peligro. El Madrid ataca con Gareth Bale. No encuentra compañero. La tocó Sergio Busquets. Pero la recupera Ramos. Ramos juega sobre Bain. Se quedó de pie. Y así Neymar tuvo que buscar otra alternativa. La pelota. Balón arriba. Media hora de partido. La pelota hacia la zona de Cristiano Ronaldo. Ha cortado el balón a Javier. Iniesta encuentra las espaldas de Marcelo. Evidentemente Neymar entregando atrás el balón para Sergio Busquets. El Barça dominó la bola como era. Las dos cosas es lo que pide Carlo Ancelotti. Es más rápido pero con circulación es más corta. Gerard Piqué entrega el balón para Víctor Valdés. Esta vez la presión de Di María no causa efecto. Neymar la dejó pasar bien. Modric con clase. Cristiano la perdió entre la entrada de Marcelo reclamando falta. Piqué. Sergio Busquets. Toca con Piqué. Piqué para Andrés Iniesta. Ahora sí que el Barça opta por lo que comentabas antes. Michael dormir estos minutos tocando posesión. Hay peligro. Balón largo en exceso. Se queja de el malar la segunda mitad del Clásico. La pelota en juego para el Barcelona. Sergio Busquets abriendo. Diego López. Lanzamiento arriba de Diego López para Péil. Que intenta dejarla de cabeza sobre Sammy Quedira. Sergio Busquets. Llega tarde Sergio Ramos. Que tiene que bajar para López. Balón largo del guardameta. Lucense ha tocado de cabeza Sergio Ramos. Intenta llegar Di María. Y ventaja para Piqué que se la entrega Víctor Valdés. Se orienta para jugarla. Con la pierna derecha. No llega. Toca Mascherano. Sergio Busquets. De cara para Valdés. Valdés se golpea por delante de Gareth Bale. Toca de cabeza Carvajal. Balón que llega a la portería del Real Madrid. Balón por el centro en ningún caso cuando lo hace. Cuando consigue conducir. Balón a la frontal. La volea de Iniesta. Rechaza la defensa. De cabeza Sergio Busquets. Al salto poderoso Piqué ganando la Di María. La toca Andrés Iniesta. La va a Barán. Barán para Sammy. Y que dirá pelotazo largo. Se ha hecho daño Neymar. Se ha hecho daño Neymar. Se ha hecho daño Neymar. Está fuera del terreno de juego. Siendo atendido. O va a ser atendido porque salen como una bala. Adriano que sale por el centro. Presionado por Di María. Sergio Busquets. Llega hasta Bale. La pelota para Xavi. Que la duerme con clase delante de Yarramendi. Sergio Busquets a la media vuelta. Ruleta. Iniesta no puede salir de ese lío. Se la lleva Modric. Oportunidad para el Madrid. Cristiano Ronaldo le pega. Ah, Víctor Valdez. Había un rebote con la mano de Adriano. Pero Valdez está espléndido. Simple lo ha sido. Simplemente ese temprano lo vemos más. Que había perdido un balón. Rodeado. Lo hemos visto tantas veces. Y ese de tres o cuatro. No salió y fue Valdez que salvó. Atención a esa pelota de Mascherano. Mala. Toca la Di María. Va a llegar a la pelota. Adriano. Gerard Piqué. Va a entrar Karim Benzema. Adriano con el balón. Lambé para el Barcelona. Para el Madrid. Dani Alves. Dani Alves para Sergio Busquets. Intenta la presión al Real Madrid. Sergio Busquets la salva. Jugó para Xavi. Xavi para Leo Messi. Se mueve. Golpea el balón Xavi. Primer palo. Intenta rematar el Barça. La deja para el contragolpe. Bueno, falta clara cometida contra Martelo. Contragolpe del Real Madrid. El balón que busca Di María. Mal pase. Di María va a llegar para hacer el esfuerzo y evitar el saque de banda. Pero ya se ha parado el contragolpe. La vuelve a pedir en el otro costado Benzema. A pelota que marcha. Viene la entrada de Fábrega. Cómo se lanzó al suelo Marcelo. El colegiado estaba muy cerca en esta ocasión. Y apreció que ahí no está. Que en la primera mitad. Modric. Benzema la deja pasar. Di María en el mano a mano. La ha hecho larga Di María. En esta segunda mitad. Oye, Madrid está ya en contra. Desquintrao. Y ya realmente Madrid parece que tiene pegamento en el centro del campo. Y está repartiendo el juego con mucho más certeza. Reclamaba falta Benzema. Que el colegiado no concede. No concede nada. Di María. Madrid con la pelota Sammy Quedira. Quedira tiene delante a Benzema. Tierra. Sergio Busquets juega al centro sobre Illerra Mendi. Fabrica. Y qué pelotazo le ha metido a la pelota Karim Benzema. El balón para el Barcelona. Qué mal. Xavi. Xavi sobre Sergio Busquets. Viene Iniesta. Concecla un poquito más el medio campo con la entrada de Son. La salida de Iniesta. El Madrid meta. Y Son. Son nuevamente con Xavi. Toca a Modric. Aparece Illerra. La juega Benzema. La pone en el piso. La entrega para Sammy Quedira. Balón para que corra Gese. Gese intentando llegar delante de Adriano. Que hace la pantalla. Piqué. La contredor de la decisión arbitral. Los primeros 45 minutos no pasarán a la historia. En cuanto al juego. La segunda mitad ha sido impresionante. Pues sí. Vibrante de verdad. A mí me pareció la primera mitad. Interesante. Madrid no jugaba absolutamente nada. Ahí va. Ahí va Xavi. Con las puelas. Se la lleva. Se la pone a Messi. Messi intenta llegar. Hay ventaja para Pepe. Esta temporada que escuchamos al público del Camp Nou. Coreando el nombre de su guardameta. Coreando el nombre de Víctor Valdés. La gente aquí de verdad se termina preguntando. De Messi. Pelea Messi. Gese. Se la vuelve a quedar Gese. La toca para Benzema. Benzema tiene arriba a Cristiano. Benzema sabe. Y es marcar nada menos que dos goles en esos tres minutos. Lo intenta la contra ahora al Madrid. Corre Cristiano. Le dio de tacón Benzema. Cristiano pone el tubo. Está por dentro Gese. Gese en el mano a mano. Se queda Gese. 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 Gol del Madrid. Acaba la pelota por debajo del cuerpo. El disparo de Gese.